Pues sí amigos, se vienen unos cambios bastante importantes para Blitzkrant. De hecho, estos cambios están orientados para que este campeón se lleve tanto a jungla como a top. Así que vamos a ver esos cambios. Tenemos las estadísticas a las que le va a subir la velocidad de ataque. La W, fijaos que le aumenta la velocidad de ataque hasta un 92%, que es una locura eso. Le aumentan el coste de mana. Fijaros que aquí añaden dos cosas nuevas. Mientras la W esté activada, los ataques contra campeones infligen un 1% de su vida como daño mágico adicional por golpe. Y por otro lado, va a hacer daño extra a todas las unidades que no sean campeones. Es decir, súbditos, torretas, monstruos de la jungla, etc. A la L le va a aumentar el coste de mana. Ahora fijaros que el daño escala con un 25% de daño mágico, aunque seguirá siendo daño físico. También fijaros que va a hacer un montón de daño físico y mágico a unidades que no sean campeones. Por último, tenemos la definitiva, que el número máximo de acumulaciones por objetivo aumenta de 3 a ilimitadas. Y además de que le aumentan el poder de habilidad a 30, 40 y 50%. Es decir, cada vez que subamos la definitiva. La verdad es que le han pegado aquí unas mejoras a este campeón bastante importantes. De hecho, yo diría que llevar a este campeón en jungla estaría bastante bien, porque si tenemos buena puntería con la Q, podemos ser realmente útiles a nuestro equipo. Además de que con la definitiva metemos silencio. Estos cambios deberían de venir para el parche 12.19, que cae a 5 de octubre. Y es todo lo que hay, nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.